...importante para nosotros y sobre todo para Melissa que hoy por primera vez recibió a Jesús en su corazón. El domingo pasado Melissa fue muy emocionada en la misa de San Miguel. Hoy es el último domingo que no voy a comunicar. Así es que Dios primero y con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Que de ahora en adelante ya pueda recibir regularmente la comunión. Que en la medida que así sea, pues, su corazón y su alma se van a ir llevando cada día más a Dios. Y él la va a guiar y le va a ayudar el resto de su vida. Quisiera pedirles que Melissa por este día tan importante para ella. Porque ese sacramento tan lindo que hoy recibió es hacerse cada día más a Dios. Salud. 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 Salud.